No sé si estabas preguntando esto en serio, pero la buena noticia es que conozco una página, puedes mandarles esta pregunta y que hagan algún video explicándotelo. Aquí te los dejo, ve a darte una vuelta. En química y de acuerdo a la mecánica cuántica, el orbital atómico de un electrón describe la región física o el espacio donde el electrón puede estar presente alrededor del núcleo del átomo. Justo la palabra orbital suena a que está por ahí el electrón orbitando, ¿no? Y describe también su comportamiento ondulatorio a través de una función matemática. Aquí te pongo un ejemplo de los orbitales del átomo de hidrógeno. Dependiendo de la energía que tenga ese electrón y de su momento angular puede estar en alguna de las regiones brillantes. Antes de seguir, recordemos que los electrones se repelen entre sí, pero se atraen con los núcleos por la carga positiva. Bueno, cuando se acercan dos átomos para formar una molécula, los electrones de uno van a sentir a los orbitales del otro y viceversa. Entonces es como si le dijeras, puedes estar en tu zona brillante, ah, pero mira, ahí hay otra zona brillante. Y nada más que aguanta porque ahí está ese que te cae mal. Entonces, ya que son atraídos por ambos núcleos, su región brillante se modifica para poder estar cerca de esos, pero lo más alejados que se pueda de los otros electrones. Todo esto con la menor energía. Esto se conoce como hibridación de orbitales, cuando se mezclan y modifican orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. La función matemática que describe a cada orbital atómico es similar en forma a las ondas. Y algo muy interesante de las ondas es que si las juntas obtienes nuevas ondas con formas peculiares dependiendo de la forma de las ondas iniciales. Asimismo, dependiendo de la forma de los orbitales atómicos y del número de átomos presentes en la molécula, será la forma de los nuevos orbitales, los orbitales híbridos, y caerá en uno de los tipos en la clasificación de tipos de hibridación, sp2, sp3, sp, spdf. Chécate este excelente video de A Cappella Science, donde canta acerca de esto al ritmo de Shape of You. Te dejo el enlace en la descripción y también enlace a unos artículos muy detallados acerca de esto, por si quieres saber más. Y bueno, eso es todo por hoy. Comparte este video, suscríbete y pícale a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Recuerda que la ciencia está en todos lados y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y trataremos de responderla en un próximo video. También tenemos una nueva sección donde analizamos memes. Ve a la página de Facebook y déjanos tus memes. Científicos. Nos vemos por ahí. Bye. ¿Con esto que dicen? Un, dos, tres, cuatro. De la forma de los orbitales atómicos.